Queremos felicitar a otro veterano más que luchó para defender a su país durante la Segunda Guerra Mundial y que hoy en día cumple 100 años de vida. Trata de Félix Longoria, quien en 1940 se enlistó por cuenta propia como voluntario en la base militar de Sam Houston y fue enlistado en la Segunda División de Infantería. También sirvió durante la Batalla de Moss en la playa de Omaha. Y aunque ha pasado por muchos eventos importantes y fuertes, dice que cumplir 100 años no lo hace sentir nada diferente. Es lo mismo de siempre, nada nuevo ha pasado, no lo siento así. Muchas felicidades y bueno, hoy familiares y amigos le realizaron una celebración móvil en honor a este día.